De nuevo Boyan buscando el otro lado, donde está Xavi, Xavi tiene por la derecha Alves, recibe el lateral brasileño, ahí tenemos a Alves frente a Eta, la pelota de Xavi, Xavi para Busquets, Busquets de nuevo con Xavi, Xavi quería combinar de nuevo para Eto'o, pero sigue la jugada del Barcelona, atención a Boyan, Boyan ahí dentro del área, ataca el Barça Boyan y la hizo. Y Boyan no se lo piensa, Boyan no. A Magari. La bracket en Cerro, la territencia se mueve. La ran 약간 de periódica, la fruta de la barça del Barça del Barça, la fruta con la patina, queStartan con la tau con Xavi. No lo trompo. En una final de copa que el Barça va guanyar. No ho sé, gent de l'Atlètic posada de dreta. I perquè no hi ha Iniesta. Jo crec que són jugadors que són del futbol, no són d'un equip o d'un altre. I jo que estic al Barça potser, però vaja. Entrarà Silvino també d'aquí a un instant. El llançament de la falta... ...reptants aplaudiments de la gent de l'Atlètic. I entra Silvino. La final es la punta.